Rosa Pérez Melo, nuestra abogada, viene a terminar hoy una encomienda del lunes pasado sobre el teletrabajo. Recuérdense que estábamos desmenuzando la resolución del Ministerio de Trabajo y hoy viene ella a hablarnos de las regulaciones legales del teletrabajo. Buenos días, Rosa. Buenos días, don Nelson. Buenos días, Yulisa. Buenos días, Rosa. Qué bueno que estás aquí. Gracias, Yulisa. Igual me siento contenta de poder compartir con ustedes en este día que está nublado, por cierto. Y seguir hablando del tema que quedamos pendientes la semana pasada. Sí, del teletrabajo. Debieron meter un acápice más. Así cuando está lloviendo, lluvioso como hoy, el trabajador lo hace de su casa. Sí, revistarse complicaciones con el tránsito. Y realmente es así. Sí, la modalidad del teletrabajo había sido regulada en otros países y en República Dominicana tiene pocos días. Fue a partir del 12 de noviembre de este año que por fin tenemos una resolución, la 23-2020, que ha emitido el Ministerio de Trabajo. Y es interesante porque hay una contraposición, porque en el Código de Trabajo Dominicano dice que el contrato laboral es aquel que se reputa en hechos, no necesariamente el que está escrito. Pero resulta que aquí, en esta resolución, de manera específica, dice que de manera obligatoria el teletrabajo debe regularse en un acuerdo y debe estar por escrito. Sí, ahí vemos una contraposición, porque el Código de Trabajo dice que es aquel que se regula en los hechos. Pero aquí el teletrabajo exige que sea por escrito. Y establece justamente en esa resolución 14 requisitos. Sí, 14 requisitos sumamente necesarios que deben estar en ese acuerdo para que sea debidamente aprobado por el Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles son esos 14 requisitos? Bueno, ahí está el salario. ¿Cuál es el salario que se va a asumir? ¿Cuáles son las tareas que tiene ese colaborador? ¿Cuál es el mecanismo de supervisión? Y esto es un punto interesante, porque mediante el teletrabajo estamos hablando de cuál es el dispositivo que va a regular y que va a asegurarse que la jornada de trabajo se cumpla. Que es la que establece el Código de Trabajo, que son 8 horas y 44 horas semanales. Entonces, ¿cómo regular mediante el teletrabajo, mediante esta función, esta modalidad especial que se hace desde casa, que la jornada se cumpla? Entonces, todo eso debe estar contenido en ese contrato, en ese acuerdo. ¿Qué otra cosa? Si va a tener que ir varios días al trabajo, porque hay modalidades de teletrabajo que se establecieron ahora producto de esta situación, de la pandemia, en la cual el colaborador, bueno, dos días va a la oficina y tres días se mantiene desde su computadora trabajando desde casa. Eso tiene también que estar debidamente establecido y las horas de descanso. Si no es posible ni es productivo para ningún colaborador estar 24-7 conectados a los aparatos tecnológicos y no descansar. Entonces, esto también tiene que estar regulado para proteger el derecho a la intimidad, para descansar, porque es una necesidad normal que tiene el cuerpo humano. Otra de las características también que debe contener son las condiciones de reversibilidad. ¿A qué me refiero con reversibilidad? Este derecho que tiene el empleador, que tiene el colaborador también, de decidir, no, no, ya yo no quiero que sea una jornada laboral mediante teletrabajo. Yo necesito o hay que cambiarlo de manera obligatoria o tengo que cambiarlo para que sea presencial. Este derecho también en esta resolución, en la 23-20, está limitado. Es decir, si tú inicias con teletrabajo, dice que está limitado a tú cambiarlo para que sea presencial. Si iniciaste con teletrabajo, al menos que haya tres causales, y así lo establece la resolución. La primera, por mutuo acuerdo, que las partes decidan que van a ir al trabajo, ya va a ser la relación en trabajo, porque el trabajador se le imposibilita. Imagínese aquí con la situación de la electricidad, que por cierto, estábamos hablando en una entrevista anterior con el señor Morrison, de esta situación del pacto eléctrico y demás. Imagínese que el colaborador diga, no, no, es que por mi casa nunca hay luz, yo no puedo cumplir con mis funciones laborales, necesito volver a la empresa. Este es un ejemplo. Y tercero, si el empleador dice que no hay recursos económicos, no tiene recursos económicos para cumplir con los equipos, no puede entregarle porque hay una situación económica. Entonces, esas son las tres causales por las que en un momento determinado después que hemos asumido trabajar, va a esta modalidad desde casa. Una modalidad asequible, una modalidad oportuna, especialmente, muchas, estaba conversando con una clienta recientemente que me dice que agradece, porque tiene tiempo de calidad con su familia. Vamos a ver las tres. Mutuo acuerdo, uno. La segunda, ¿cuál es? Mutuo acuerdo, como usted plantea, don Nelson. La segunda modalidad es si el empleado no puede por alguna condición que se presente en su casa. Por ejemplo, la electricidad y ese tipo de cosas. La electricidad. El número tres. Y la número tres es justamente la imposibilidad del empleador. Si no cuento con los recursos suficientes para que tú trabajes desde casa, porque también hay que aclarar que la resolución exige que los equipos, es decir, la computadora, con la que ese colaborador va a trabajar, de manera obligatoria, tiene que brindársela al empleador. Sí, los equipos electrónicos, todo lo que tiene que ver. Imagínese, yo estaba investigando también sobre un software que se llama Worship, que se le coloca a la computadora para regular la jornada de trabajo. Es decir, todo eso, el empleador, imagínese una Pymes, una pequeña empresa que no necesariamente tiene los recursos necesarios para brindarle esos equipos tecnológicos. Sí, con ocho empleados, diez empleados. Y el empleador tiene que proporcionar los equipos. Tiene que, de manera obligatoria, proporcionar los equipos. Y la resolución es clara también, al prohibir lo siguiente. Es decir, si tú como empleador no me proporcionas los equipos, tú tampoco puedes exigirme a mí que las informaciones que yo tengo ahí, y que tú puedas consumirla, es decir, que tú puedas utilizarla. Y también, si tú... ¿Y el Internet, Rosa? El Internet. ¿También tiene que suplirla? Se supone que eso es uno de los acápites fundamentales que debe de estar en el contrato. ¿Quién va a suplir la electricidad? ¿Quién va a suplir ese Internet? En el contrato, pero no está establecido en la resolución. Sí, la resolución, la 2320, dice claramente que esa es una de las condiciones que debe establecerse. Es decir, usted tiene que, de manera obligatoria, poner en ese contrato que la luz, ¿cómo la van a asumir? El teléfono, el Internet. Se supone que el empleador debería asumir ese Internet. Interesante el tema, Rosa. Ay, ay, ay. A la clase que ya es hora. Gracias, Rosa. Me voy a elude por aquí. Si Dios quiere y lo permite.